Si se te duece la vida medita si lo hiciste bien No busques porque será lo mejor Si se te duece la vida medita si lo hiciste bien No busques porque será lo mejor Te voy a hablar de él, moreno, bajito y viril No tiene miedo y pilla cocaína a las tres mil Su moto es un misil, si su vida es un símil Casado con la muerte pero soltero su estado civil Va por ahí con la boca de cuadra de la cara Interpreta como un duelo todas las miradas son los clandestinos Tienen veinte motos para cincuenta amigos Treinta y cinco juicios pero no son víctimas ni testigos La mayoría no supera con su edad la minoría señor Amparados en la ley del menor Sábado noche es un reto en un garito completo Siempre se cruza un paleto al que partir de todo el careto Solo espero que su madre esté pagando los casos Entraron los porteros salieron volando los vasos El acero abrió la carne clamando venganza Y ahora se cuelga todo el peso en tu lado de la balanza Y danza, no te salva una tranza Acaba en una celda con ventana Pero no entra la esperanza Desde que la milia obligatoria salió de cartel Salvas es hombre cuando sales de la cárcel Menudo hotel Ahora solo te queda vacilar de pulsera La vida te está hablando y parece que lo hagan euskera Las leyes se te enredan, la vista no es certera Y yo no traigo moraleja hermano, ahí se queda Cuidado con el rubina detrás de cada esquina Puesto de cocaína Vive la vida sin penos Va pisando a fondo volatil con queros senos Si te acerca siempre quema Lo único que tiene en la vida son problemas Que llega la policía Uno más que jamás verá la luz del día a día El rubito grandote y gordo Las niñas de su clase le apodaban antimorbo El deporteron estorbo y pa colmo zurdo Soñaba con mordor y con morcillas de burgos Va cada día a la FNAC A mirar las estanterías Knack, knack, knack y heaven's door Así vivía su edad ronda Y a los 30 Solo liga con las crías por el 20 La mayoría no supera con su edad la minoría Señor, que le apliquen protección al menor Sábado noche es un reto En un garito completo Siempre se cruza un paleto Que viene a partir del careto Solo espero que no sepa que chatea con su hermana Y le enchufa la webcam Le pide que pose en pijama Se cree más listo que el resto de los mortales Pero su nick figura en los archivos policiales Así que sale su contraseña y clave Acaba en una ducha en comuna Con ladrones y criminales Recibe un trapo militar en la trena El que se hizo insumiso Por no cortarse la melena El preso se redime Sumiso a quien le oprime La vida está llorando Y coño nadie le da un kleenex En mi sexto disco lo que me define Es que no hago canciones Hago guiones de cine Cuidado con el cubino Detrás de la cocina No es como imaginas Pasa subida en los senos Baja tocando fondo con la punta de los dedos Si te acercas siempre queman Lo único que tienen en la vida son problemas Que llega la policía Uno más que jamás verá la luz del día Tía, 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 tía Gracias por ver el video.